Yo quiero aprovechar para darles un saludo de la doctora Yoravía Mila González, rectora de nuestra universidad, porque justamente por el interés que ella tiene en fortalecer los ejes sustantivos de la universidad, es que trabajamos de manera conjunta la Secretaría Académica y por supuesto la Dirección General de Bibliotecas y la Secretaría de Incusión Cultural y Extensión Universitaria. Tenemos que sumar, tenemos que hacer trabajo colaborativo y sobre todo compartir con la sociedad, la comunidad universitaria, pero también con la sociedad en general lo que se hace al interior de la universidad. Y en este caso, hablar de los libros cobra una trascendencia significativa, porque los libros son la síntesis justamente del proceso del humanismo, es decir, del pensamiento, del sentir, del ser. Quisiera destacar esta parte tan importante de la labor y la función social y cultural que tiene la biblioteca, de conservar, de preservar, pero no solo de mantenernos guardados y cubiertos, sino la posibilidad de generar espacios de discusión, espacios de investigación donde académicos e investigadores, tienen que sacar todo lo que está ahí cortado. O sea, el pensamiento, el conocimiento se tiene que compartir. Y además, los cambios generacionales también van generando estos procesos de construcción sistémica necesaria dependiendo de la época en la que nos encontramos. Entonces, vamos a encontrar una riqueza enorme seguramente en toda la investigación, la descripción, los avances de investigación que se van a presentar en este primer ciclo del seminario.